Música Primero tenemos que agradecer Tenemos que agradecer el enorme trabajo de cada uno de ustedes El trabajo durante la campaña y el trabajo de hoy ¡Extraordinario! Muchísimas gracias Piense que había casi 1200 mesas en toda la provincia Y había más de 250 o 300 casi escuelas que tenían que tener un responsable de escuelas Gracias también a todos los que ayudaron con los vehículos particulares aportando para movilizar No garantizábamos una batalla fácil ¡Claro que no! Hemos ganado la primera final Esta primera final que es hoy 13 de agosto Una final muy importante Muy importante Y ahora nos tenemos que preparar para los pasos que vienen Para la segunda final Para la segunda final Siempre hablábamos Que el 13 de agosto era la primera final Y el 22 de octubre Era la segunda final Hemos ganado la primera final Y nos vamos a preparar Mañana se lo pueden tomar al día Y empezamos a trabajar para la segunda final Vamos a seguir con el escrutinio La tendencia es muy fuerte Irreversible Ya se han escrutado más del 50% 40-50% de los votantes y de las mesas Y la diferencia supera el 20% ¡20 puntos! No entremos en ninguna provocación Casi le diría Festejemos acá Nos vamos a dormir mañana Y los cargamos a todos Pero a los vecinos Pero digamos Con mucho respeto Con mucho respeto Porque tenemos que sumar ¡Suscríbete al canal!